A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea la presente moción suspensiva a la discusión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tomando en consideración que el pasado 29 de septiembre, las diputadas y los diputados integrantes de esta 65ª Legislatura protestamos guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. Este acto solemne significa un compromiso indeclinable a favor del Estado de Derecho y de las normas con las que se rige esta soberanía. Sin embargo, en la primera sesión ordinaria del primer periodo del primer año legislativo, se nos propone violar este juramento y este compromiso. Se está poniendo a debate un dictamen que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, acordado por la Comisión de Gobernación y Población de la 64ª Legislatura. Esto es un grave problema procedimental. El artículo 288 del reglamento de la Cámara de Diputados es muy claro al respecto. Establece que los dictámenes generados en las legislaturas anteriores, en poder de la mesa directiva, sean devueltos a las comisiones en calidad de proyectos. Las combinaciones dictaminadoras deberán acordar durante el primer mes de sus trabajos, luego de su instalación, qué proyectos serán desechados y cuáles serán procesados para su discusión. Al momento, hay que precisarlo, no se han instalado las comisiones ordinarias, por lo que se está llegando al despropósito de poner a consideración del Pleno, un proyecto de dictamen que no está avalado por un órgano auxiliar de esta soberanía. La actual legislatura no es una continuación de la anterior, eso hay que resaltarlo y hay que dejarlo muy claro, ni es un apéndice de la misma, ni en su naturaleza jurídica, ni en su conformación. No hay fundamento para que el Pleno reunido en este momento conozca de un producto legislativo que le es totalmente ajeno. Esto no significa que nuestro grupo parlamentario se niegue a discutir el tema de fondo, ni se opone a que haya acuerdos de voluntades para empezar los trabajos legislativos. Tampoco buscamos bloquear el trámite de asuntos cuando el Pleno considera necesario dispensar trámites de alguno de ellos, sino todo lo contrario. Estamos sentando un precedente muy nefasto que operaba precisamente en las legislaturas en que no se respetaban los principios de tolerancia e inclusión. Concluya, diputado. Eran los tiempos en que se decía acuerdo mata reglamento y no estamos dispuestos a seguir en esa ruta. Muchas gracias, señor presidente.